Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a aprender a cómo bloquear páginas de internet en Google Chrome y también funciona en Firefox y creo que en todos los navegadores porque lo vamos a hacer sin instalar ningún programa ni ninguna extensión de ningún navegador todo lo vamos a hacer desde Windows bueno vamos al grano yo voy a usar el ejemplo con Facebook queremos bloquear Facebook completamente tanto en modo incógnito también ok bueno lo que tenemos que hacer es entrar al explorador de archivos de Windows ahora nos vamos aquí a este equipo entramos y aquí hay que localizar el disco local C si ustedes lo tienen con otra letra y no tienen el disco local C no tienen esa letra guíense por el que tenga el logo de Windows miren aquí está el logo de Windows bueno entramos ahí doble clic ahora en la carpeta Windows doble clic otra vez aquí buscamos la carpeta que diga System32 está en orden alfabético todo así que bajamos hasta encontrar esa carpeta aquí está miren entramos ahora en la carpeta drivers aquí espero que me estén siguiendo suscríbanse a mi canal no lo olviden activen la campanita comenten dejen un like y si desean saber más cosas sobre Google Chrome como personalizar Google Chrome y todo eso vayan a ver la lista de vídeos que les voy a dejar por aquí que también la van a encontrar en la descripción de este vídeo ok una vez en la carpeta drivers entramos en la carpeta etc aquí aquí está el archivo que necesitamos es este el que dice hosts esto es para verificar presten atención seleccionamos el archivo hacemos clic derecho y entramos en propiedades aquí en la pestaña general en propiedades asegúrense de que aquí abajo en atributos la opción solo lectura esté desmarcada esté desactivada si la tienen así marcada pues la desmarcan hacen clic en aplicar y luego en aceptar ok recuerden tiene que estar desmarcada esta opción bueno lo siguiente que haremos será abrir el bloc de notas nos vamos al buscador de windows escribimos bloc de notas aquí está fíjense aquí miren hacemos clic derecho y esto es muy importante hay que ejecutarlo como administrador clic ahí luego en sí y aquí está el bloc de notas espero que no se me haya congelado el puntero del mouse porque siempre que hago algo así falla mi grabadora de pantalla bueno ya tenemos el bloc de notas yo lo voy a maximizar ahora hacemos clic en archivo luego en abrir vamos a abrir el archivo ese que les mostré el que decía host bueno seguimos la misma ruta o en mi caso aquí ya la tengo de lo contrario si ustedes se fueron pues siguen como les dije la misma ruta que vimos hace rato este equipo el disco local se el que tiene el logo de windows ahora en la carpeta windows aquí buscamos la carpeta system 32 aquí está ahora la carpeta drivers recuerden recuerden y por último en la carpeta etc fíjense que dice que ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda esto es fácil de solucionar aquí miren dice documentos de texto hacemos clic y elegimos todos los archivos y aquí ya aparece el archivo host lo seleccionamos pulsamos en abrir y aquí lo tenemos parece complicado pero no lo es si no están entendiendo bien vuelvan un poco atrás el vídeo y vean de nuevo bueno lo siguiente que haremos será aquí se ubican aquí miren este número 127.0.0.1 fíjense aquí nos situamos al final en localhost presionamos enter dos veces para separar ahí está ahora escribimos este número ingresamos ese número 127.0.0.1 hacemos un espacio presionamos una vez la barra espaciadora ahí está y aquí escribimos el nombre de la página yo les dije al principio que iba a utilizar como ejemplo a facebook entonces escribo www.facebook.com o si no también pueden copiar la dirección de enlace el enlace de facebook y pegarlo aquí como les dije también funciona en modo incógnito y en otros navegadores también no sólo en google chrome si queremos otra pues hacemos otra vez los espacios o dejamos dos líneas dos veces enter y escribimos lo mismo 127.0.0.1 presionamos una vez la barra espaciadora e ingresamos el nombre de otra página la dirección de otra página el enlace de otra página ok yo lo voy a dejar así nomás para la demostración sólo con facebook fíjense que aquí tengo internet miren tengo va a aparecer como si no tuviera internet pero si tengo miren bueno una vez hayamos hecho esto hacemos clic en archivo aquí arriba y ahora en guardar ahí está vamos al navegador en mi caso google chrome y aquí tengo un acceso directo hacia facebook fíjense que si tengo internet no vayan a creer que esto es trampa no voy a entrar a facebook miren no se puede acceder a este sitio web aparece como si no tuviera internet pero por ejemplo voy a entrar que se yo a youtube van a ver que si tengo internet miren pero la página de facebook está bloqueada si ingresan a un enlace de una foto de facebook o lo que sea igual también no va a permitir que se acceda vamos a ver en modo incógnito para que vean que no les miento ahí está a ver miren tampoco se dan cuenta a una cosa importante me olvidé de decirles perdón esto funciona con las páginas que tengan triple w ok hay algunas que no tienen el triple w como hacer youtube si lo tiene miren todas las que empiezan con triple w se pueden bloquear bueno qué pasa ahora si queremos desbloquear la página bueno supongamos que esto ya lo habíamos cerrado ok buscamos el bloque de notas aquí está clic derecho ejecutar como administrador esto sí o sí hay que hacerlo así clic en archivo abrir buscamos el archivo recuerden este equipo y colocarse windows system 32 drivers etc aquí elegimos todos los archivos aquí está host lo seleccionamos clic en abrir y aquí está esto es lo que habíamos ingresado entonces si queremos desbloquear la página borramos eso lo dejamos como estaba al principio ahí pero eso no es todo tenemos que guardar los cambios clic en archivo guardar ahora si cerramos vamos a recargar la página tiene que haberse desbloqueado y ahí está miren que está desbloqueada la página así pueden hacer con todas como les dije que empiecen con triple w que son casi todas bueno espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chao 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 chao